Gareth Beats Gareth Beats Tú sabes lo que quiero Cuando yo lo quiero Cuando tu culo hace así No te puedo resistir Gareth Beats Tú sabes lo que quiero Cuando yo lo quiero Lo quiero Cuando tu culo hace así No te puedo resistir Cuando tu culo hace Gareth Beats Mi cabeza hace Gareth Beats Tú sabes lo que quiero Lo quiero Cuando yo lo quiero Gareth Beats Girl, you've been acting so crazy Girl, you can call me my baby Yeah, you shake that ass so amazing Pick you up in a brand new Mercedes We can fly international I'll be acting irrational I'll be acting irrational When you want me Give me a call Cause girl, you deserve it all Tú sabes lo que quiero Quiero Cuando yo lo quiero Lo quiero Cuando tu culo hace así BAM, BAM, BAM No te puedo resistir Cuando tu culo hace BAM, BAM, BAM Mi cabeza hace DUM, DUM, DUM Tú sabes lo que quiero Lo quiero Cuando yo lo quiero Girl, you've been acting so crazy Tú sabes lo que quiero No te preocupes con el dinero Yo soy el imán y tu el hierro Es la raíña de mi reino A nuestra llama nunca va a borrar No tienes nada que te preocupar A una cosa muy chulo Cuando tú mueves tu culo Culo, culo Tú sabes lo que quiero Tú sabes lo que quiero Cuando yo lo quiero Cuando yo lo quiero Mi culo hace así BAM, BAM, BAM No te puedo resistir Cuando tu culo hace BAM, BAM, BAM Mi cabeza hace DUM, DUM, DUM Tú sabes lo que quiero Cuando yo lo quiero Girl, you've been acting so crazy Tú sabes lo que quiero Cuando yo lo quiero Cuando tu culo hace así No te puedo resistir Cuando tu culo hace Mi cabeza hace Tú sabes lo que quiero Cuando yo lo quiero Girl, you've been acting so crazy BAM, 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 BAM Gracias por ver el video.